Este Congreso de Educación ha sido fruto del trabajo en equipo entre la Municipalidad de Saladillo, la Región Educativa Nº 24 de la Dirección General de Educultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Gestión Estatal y Gestión Privada, Fundación Educativa Madre Teresa de esta localidad, Crea Región Sudeste y Grupo Crea Escuela Los Fortines, acompañados en todo momento por el staff completo de integración a la comunidad y comunicación de Crea. En nombre de este equipo convoco a Ana Bustingorri, miembro Crea, presidente de este Congreso, y a los inspectores jefes regionales, Cecilia Bustamante, Javier Morales, y a la inspectora jefe distrital de Saladillo, Mariel Benítez. Así ellos nos dan la bienvenida. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Hoy hablo en nombre de productores y miembros Crea de nuestra región y de un inmenso equipo. No tenemos más que palabras de agradecimiento y felicidad por impulsar esta iniciativa, de llevar adelante un Congreso de Educación, acción que se viene replicando hace años en distintas provincias de la Argentina. Gracias a todos los que hacen posible que hoy estemos juntos, unidos, hablando de educación. Este Congreso es producto del trabajo en equipo y en red. Simplemente queremos invitarlos a disfrutar de este espacio que hoy nos une como argentinos, accionando juntos por una mejor e inclusiva educación de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a todos los participantes por ser parte de este Congreso Pedagógico. También quiero hacerles llegar el saludo especial de nuestra inspectora general, Adriana Frega, y de nuestro director general de Cultura y Educación, Gabriel Sanchezini, que tenían pensado estar compartiendo este Congreso, pero por cuestiones de agenda no lo están pudiendo hacer. Agradecerles, como dijo Ana, a todos los que han hecho posible que este Congreso se lleve a cabo hoy y en nuestro distrito de Saladillo. Al Grupo Crea, a la Municipalidad de Saladillo, especialmente a Anaí, cuando se acercó con la propuesta en el mes de febrero, y quien gentilmente aceptó que nosotros propusiéramos la temática para ser abordada en este Congreso. Todos sabemos que tanto la ley nacional como la ley provincial de educación plantean la educación inclusiva como un derecho. y especialmente siempre digo que la inclusión no es solo un principio ético y filosófico o estrategia, como a veces también decimos. Yo lo entiendo como acción. En cada acción que cada uno de nosotros como docentes hacemos para que todos nuestros estudiantes puedan ser parte. Y la verdad que celebro esta oportunidad para brindar mayores aportes, especialmente a nuestros docentes, quienes tienen en el cotidiano el desafío de generar mejores propuestas de enseñanza que habiliten la oportunidad. Por sobre todas las cosas, lo entiendo de esa manera. La inclusión como acción para que cada vez sea posible que todos nuestros estudiantes del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires sean parte y que la educación les brinde oportunidades para mejorar sus proyectos de vida. Muchas gracias. Desde la Jefatura Regional de DIEGEP quiero darles las bienvenidas a todos y sobre todo a todos aquellos que están visitando nuestra ciudad para participar de este Congreso CREA. Es un congreso de alta calidad para nuestro distrito, para nuestra región, poder estar hablando de esta temática que es inclusión, que pareciera un término remanido que se hace mucho tiempo que venimos trabajando, pero bueno, los cambios de paradigma se dan y pensar hoy en inclusión es pensar una sociedad donde todos tengamos oportunidades. Desde la escuela pensamos que el término inclusión no tiene que ver solamente con la matriculación de todos, sino con el de generar instancias y estrategias didácticas que permitan el aprendizaje de todos. Solamente en esos términos podemos hablar de una verdadera justicia educativa para frasear solamente en los términos a nuestro primer orador, Axel Rivas. Sabemos que él habla de justicia educativa y lo hace en términos de políticas de Estado, que así debe ser, pero también creemos que desde las escuelas podemos generar y somos garantes de una política educativa que hace a una justicia educativa y propende a una justicia social. Hablar de calidad educativa es hablar de inclusión, no son términos antagónicos, así que festejo este momento donde vamos a poder estar hablando sobre educación y vamos a poder estar pensando qué cuestiones como escuela tenemos que seguir intensificando para lograr la inclusión de todos y de todas nuestras alumnos. Muchas gracias y buena jornada para todos. Agradecemos la presencia de las siguientes autoridades Intendente de Saladillo, José Luis Salomón Paula Altave, Directora de Educación Municipal de General Alvear Licenciada Victoria Irañeta, Directora del Centro Universitario Región Saladillo Directivos de CREA, Alejandro Carafi, Vocal de Región Sudeste, Carlos Yusit. Invitamos al Ingeniero José Luis Salomón, Intendente de Saladillo, a compartir unas palabras. Bueno, buenos días a todos. La verdad que se ve muy lindo el teatro lleno. No es fácil llenarlo para aprender, para prepararnos para un congreso. Es más fácil hacerlo cuando tenemos alguna obra de teatro. Pero hoy la obra de teatro que tenemos es una obra que nos vincula a todos, que nos preocupa a todos, que es cómo transformar la educación. Cuando leía el título Enseñar y Aprender en clave de inclusión, a mí se me vincula mucho con lo que habitualmente nos sucede con el tema del trabajo. Cuando decimos vamos a trabajar, no significa que lo hacemos bien, que lo hacemos como corresponde, que eso significa que estamos haciendo lo que realmente la sociedad nos pide. Y en la educación muchas veces le hemos puesto mucho énfasis al tratar de estar presente, de acompañar, de asistir, de que sean la mayor cantidad de números posible de nuestros hijos los que estén yendo a la escuela. Y no siempre nos preocupamos por enseñar y aprender. Y creo que interpelarnos nosotros mismos me parece que es uno de los grandes desafíos. Tal vez lo que hoy van a hacer ustedes, con por supuesto excelentes oradores, como acá se decía, gente que realmente no solamente ha escrito libros, sino que está preparado para de alguna manera obligarnos a pensar, es tratar de interpelarnos a nosotros mismos. Recién cuando hablaba con algunos de ellos me decía que lo más importante de este tipo de congresos es el ida y vuelta. No solamente dar una charla excelente, sino tratar de escuchar las experiencias que ustedes de alguna manera enriquecen para este tipo de congreso. La verdad que como Intendente estoy más que orgulloso que hayan elegido Saladillo para hacerlo. A veces agradece a los municipios cuando acompañamos este tipo de acción. No hay que agradecer, es una obligación hacerlo cuando estas oportunidades se dan. En la vida se dice que hay que subirse al tren cuando pasa. Y cuando estas oportunidades se nos ofrecen como municipio, nunca podemos decir que no. Aunque a veces cueste poder concretarlo. Pero es una muy buena oferta que no solamente favorece a nuestros docentes, a nuestros padres, a nuestros alumnos de nuestra comunidad de Saladillo, sino a la región. Y esa oportunidad jamás la podemos perder. Yo les decía lo mejor, la mejor jornada posible. Para que la aprovechen intensamente. Para que digan que en Saladillo no perdieron el tiempo. Que no vinieron un sábado a disfrutar de las cuestiones solamente de la naturaleza, sino que vinieron a aprender. A llevarse algo rico para lo que viene. Si queremos transformar, tenemos que prepararnos. Lo más difícil que en la Argentina nos sucede es transformar. Administrar, administra cualquiera. Transformar es solamente de muy pocos. Y para eso tenemos que prepararnos siempre. Y ese es el objetivo. Por supuesto, desde la educación, desde la política, desde el trabajo. Desde cada una de aquellas acciones que hacen a esta Argentina tan difícil, tan dura de convivir. Pero que tantas emociones nos generan cada vez que decimos que somos argentinos. Este es el desafío que hoy nos fijamos. Ojalá realmente disfruten y buen retorno a su hogar a cada uno. Gracias. Gracias.